¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Convirtió un golazo y gana el partido. Recupera Manuel Ugarte. Mal de Christian Eriksen. El pase atrás para De Ligt. Maximán. Simansky. Apura el equipo de... Simanovski. El arquero que no llega. No fue penal, ¿no? Salvó con el cuerpo milagrosamente. Creo que fue Ugarte. Ugarte. Contra Tadic. Pide penal Mou. Barrió. Señor Canepita. Muy bien. Va sacando la pelota. Dote Samuel. En el físico no puede. Pero en el mano a mano tal vez. Manuel. Tarea también. Nisandro Manolito Ugarte. No es un central que jugaba en Croacia. O estoy totalmente erratico. Es una cara... O es un italiano. No, no, no. Que está en el área. Se hay Máximon. La media vuelta por arriba. En decirle la bajó. Y a Samuel lo presiona Garnaccio. Le va a robar Garnaccio. Y se rehace en la salida. Muy bien Ugarte. Viene Manuel. Pelotazo largo para Garnaccio. Lavadic. Pase sutil para dársela a Simansky. El centro de la devolución arriba fue de Ugarte. El excesivo del United en el buen... Otra vez Manuel. Mata este. Viene Garnaccio. Se le va la pelota. Siga, dijo Tarpán. Está jugando Ugarte. No hay falta. Lo redujo muy bien de Lig. No tenía pase Garnaccio Francisco. No, no. Va muy jugado él. Intentó algo que tenía buenas intenciones. Que era jugar con Dalotka. Otra vez. Delig. Ahora sí quiere sostener la victoria. Para que termine la primera parte. El Ferrebrache. Hay falta contra Fred. De atrás de Manuel Ugarte. Tiro libre para el conjunto local. Devuelve bien paradito. Lindelof. Se viene ahora. Con ese pelotazo. Ugarte. Muy largo. Alcanza pelota Mourinho. Yo creo que sacó rápido el pibe. Yo no presté atención. El excevilla. Empató. Sale Manuel Ugarte por abajo. Tendrá que campear el temporal. El Fenerbahce contra el Manchester. Cuando tiene la pelota. Ugarte. Lo corta Fred. Sigue Manuel. Va el uruguayo. Ugarte. Unión de marca. Más Ragui. Casi la hace penal. Puntea la pelota. Samuels. De buena tarea. Centro de Tadic. Despeja Delig. La busca el arquero. No fue nada. Ya les digo. No lo tocó. Pero ni siquiera lo rozó. Nada. Lo corta en el primer instante. Saliendo Lisandro como central ahora. Donde mejor le gusta. Sacando la pelota Ugarte. Ahora el central es de Dic con la dupla central titular que habitualmente quiere llevar a cabo. Falta se viene Rashford. El remate de Ugarte. La pelota que rebotaba en Amrabat. Están offside. Cicco el higo. Saca la pelota a la mitad de la cancha Fred. Metía en la mitad también. Amrabat quiere centralizarse. Le roba la pelota muy bien. Primero Casemiro. Pero después de los cambios del United y del Fenerbahce no había podido llegar. De desbordarlo a Gicu. Le metieron a Garnaccio. Fue falta. Dicen seguí. Dijo Torpen. La pelota para Ugarte. Se va a levantar Garnaccio. Tiene que levantarse Mou. Aunque le duela. Su equipo es para Lisandro Martínez. Una presencia de Fred que no hay ahora toda máquina en Desiri. Cruza de manera extrahórica. El boque fuerza. Infracción. Casemiro. Se acomodó bien Casemiro al lado de Ugarte. Ha cambiado la Gemiro. La pide Ugarte. Sigue Manuel. Por afuera. Otra vez Ugarte. Ateó al rival sin querer. Y esto es infracción. Lo anticipó Tadic. Lo puso energía. Viviendo el banco. Es que no tiene mucho ahí. Muldor jugando. Zay Máximan. Falta de Ugarte. Sí señor. Tiro libre. Tropezó la pelota. Falta de Ugarte. Que es un metedor terrible. Lo frenó justito porque se venía la contra tremendo. Ugarte muy impetuoso. Levantaba Amrabat. Saludaba como... Sí, sí, sí. Sale Anthony. Primera intervención del cantante Anthony. Pelota por bajo para Manuel Ugarte. Es más, Bambi. Creo que Joelum pensaba que se oyó un chulo. Y ahí lateral que hace rápidamente Dalot. Hablando de jugadores de faltos de confianza, ¿no? Anthony. Y sí. Frenó Anthony. Casi lo sirve. Muldor. Se viene. Ugarte. Hace el aguante Ugarte en la mitad de la cancha para Lisandro. En el mano a mano. Con la marca de Hakan. Ugarte. Bueno. 51. Y se sacó el problema en el sí. Damas y caballeros. El partido terminó 1 a 1. Abrió Eriksen para el Manchester. Empató el Neziri. Se va más conforme Mourinho, me parece que tenga.